Bufanda final de las estaciones Cortadas contra el cielo azul de Buenos Aires No puedo pensar, tus dientes perfectos Me marcan el compás febril de las terrazas Tu sombra viaja con la mía por el andén Perdidos en un temporal de Buenos Aires Café, estación o esquina cualquiera Seguimos la fascinación por las veredas A las barandas de Callao Donde termina el mundo Y empieza la vida real Es la ciudad Que nos desata Los cordones y nos vuelve a atar A esta contradicción De un cielo gris Sin una nube Justamente vos que me hablás Retropezar Con la casualidad De vernos siempre acá En otra tarde En otro mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!